El Magisterio, el personal de apoyo que trabaja en los centros educativos y aquellos estudiantes que por edad califiquen para la vacuna debieron ya haber sido vacunados, porque la presión que mantiene EDUCA, que mantiene parte del acto empresariado, que al parecer piensan primero en el negocio antes que en la educación y la vida, no puede dejarse el ministerio y el gobierno presionar en el sentido de apresurar la presencialidad y semipresencialidad. La misma debe ser luego determinado el proceso de vacunación, luego de que el ministerio acondicione los centros educativos de manera adecuada y luego también de que los procesos de protocolos sean elaborados y organizados para el año escolar que viene y asumir a partir de cuando existan las condiciones a partir del próximo año escolar un modelo híbrido de combinar presencialidad, semipresencialidad y virtualidad. Por eso no puede ser, nos parece a nosotros en el presente año escolar. Este debe continuar con esta modalidad. El 36% de los centros educativos del país no recibe agua y no tiene lavamanos. Solo para nombrar un dato de lo más impactante que arroja la realidad de los centros del país.